Sin miedo, Lado S, hoy nos ponemos de rojo contra la envidia Está Javito, su grupo Red y un invitado de lujo ¡Acción! Sin miedo, con amor, con amor En un solo amor Un solo amor es lo que tengo para ti Pero tú no quieres creer en mí Yo no sé, porque tú estás de lo que siento Sabes tú, que yo por ti me estoy muriendo No, 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 déjame decirte una vez más que tú Te gusta burlarte, pero lo demás siempre es tú ¡Vamos! Dale, 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 dale ¡Eso es! Déjame en mente, mujer Porque sin ti voy a enloquecer Trata, mujer, de entender Que el amor es lo que yo no pierda si sabes Déjame en mente, mujer Porque sin ti voy a enloquecer Trata, mujer, de entender Que el amor es lo que yo no pierda si sabes No, no Seguimos con más ¡Rot, rot, 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 ya! ¡En sí, miedo! Dale, dale El día que ya está conmigo He cambiado mi vida Para que se cumplió el sueño que antes quería Quería la mujer ideal para toda la vida Que me pueda proteger en esta compañía Me enamoré Me enamoré Me enamoré De la mujer que soñé No puedo estar sin pensar Ni un minuto En ella fue que me pone mal Sigue Por ser la mujer que soñé Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Como nunca yo me entregaré Mi corazón Para que yo Lo cuide Con todo su amor Me enamoré Me enamoré Me enamoré Como nunca yo me entregaré Mi corazón Para que yo Te pide Con todo su amor ¡Hey! No me dejes ¡Oh! 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 Amor Decía siempre al Lolito Que yo Soy el hombre que siempre has querido Y a mí Cuando quiero besarte no puedes ¿Por qué? Que me quieres pero como amigo Y ahora Que de ti me enamoré Yo no sé qué hacer Sueño con amarte Sueño con besarte Sueño con besarte Porque me muero por ti Y tú sabes que es así Sueño con amarte Sueño con besarte Por favor Por favor le pido adiós Yo pide que siento amor ¡Sigue! Yo no sé Sí Encubre el alma Triste recordar Que su novia no engañar Eribo diciendo Que busque otro amor Por el gente este A otro niño y yo Ya no me vives más No te dejes de engañar Busca un amor que te ame Ya no te acuerdas de ganar De hecho que no supo darte No te dejes de engañar Busca un amor que te ame Ya no te acuerdas de ganar De hecho que no supo darte Su gran amor A tu corazón ¡Sigue! Y ves el color de tu beso ¡Eh! ¡Eh! ¡Yeah! ¡Sin miedo! ¡Ale, sí! ¡Cómo va! He cometido un error Por engañar a mi gran amor Ese amor que tráñenme Y ese amor que está conmigo Por robarle confiado desde un principio Toda mi verdad A perderse con diez a mí Pero no la dejaré de mirar Con quien ha engañado El que ha metido en el error Y la patearé en el resto de mi amor Pero no la dejaré de mirar Con quien ha engañado El que ha metido en el error Y la patearé en el resto de mi amor ¡Sigue! ¡Eh! 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 Y este es el color de tu corazón En donde sin miedo ¡Sí! ¡Con amor, con amor! ¡Eh! 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 Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Y ahora tú Juegas con mi amor Sabes que morí por ti Como amiguita querer Nunca más Nunca más De ti me pude olvidar Dale, 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 dale No puedo olvidarme de ti Porque sabes parte de mí Ya no lo puedo asistir Y ya no me voy a abrirte en ganas No puedo olvidarme de ti Porque te lo he contado de mí Ya no lo puedo asistir Y ya no me voy a abrirte en ganas ¡Coco! Y este es el color de tu corazón Sin miedo Redóname Redóname Amiga, yo no te quiero Porque no puedo sentir amor Por vos Yo sé bien Que estuve una vez contigo Para mí eso fue un error Y aún me quiero Redóname Redóname Por haberte enchilado sin nada Redóname Redóname Si querés me vuelvo a equivocar En el amor Yo sé que me equivoqué No volveré No volveré a suceder Porque ahora, mi amor Lo siento cerca mío Yo sé que me equivoqué No volveré a suceder Porque ahora, mi amor Lo siento cerca mío Lo siento cerca mío Todos cantamos Así Dale, dale, dale Para todos Sin miedo Sin miedo Corre Cantamos bien fuerte Y dale, dale, dale Yo mi amor, sé que te hago falta Aunque tú no quieras aceptar Que estás enamorada de mí Por favor, que a ella me pensás mal de mí Y tú eres la mujer que ha hecho tan feliz a mi corazón ¿Cómo? Deja de pensar mal de mí Eres tú la mujer que tanto quiero Eres tú la mujer que yo deseo Eres tú la mujer que tanto quiero Eres tú la mujer que yo deseo Por tu amor sincero Con amor, con amor Esto es el pétalo rojo ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? Para invitarte Si pienso en ti A cada instante Dije No, no, no Solo sé Que eres invertarte Para mí Porque tú gracia Amarme para siempre amor Pero lo que has dicho no pasó Porque tú me dejaste Y dale, dale, dale Como Y dale, dale, dale Yo ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? Para olvidarte Amor Si pienso en ti Si tú eres la que señorita Si tú te enseñaba Tener Te Pregunta a mí El aminoáneo Cómo haré? Para olvidarte Amor Si pienso en ti Te Поэтому la que señorita Tener Te Pregunta a mí ¿Cómo? ¿Cómo, qué hombre? Para olvidarte Amor Te Pfill Teonces en ti Si tú eres la que señorita Tener Te Pregunta a mí Junto a mí Y este color que te crezco Ya, 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 ya Como te dice Sabes que yo Decía que algún día Me casaría con vos Querer De ese niño el sol Que ilumine mi cano Y me llena de pasión Pero Me duele No tenerte A mi lado A mi lado Tú y yo Somos dos grandes y decente Que se amen Tú y yo Podemos amarnos por siempre Tú y yo Somos dos grandes y decente Que se amen Tú y yo Podemos amarnos por siempre Tú y yo Tú y yo Tú y yo No se amamos Quinto para todas las fans De Sin Miedo De Parque del Grupo 25 años de trayectoria Tú y yo Tú y yo Gracias por ver el video.